Amigos, tengo la grava de comunicarles que definitivamente mi Doku Reality y Gracias No Se Molestan después de 8 meses de grabación va a salir al aire a partir de mañana. Bueno, tengo la grava de comunicarles la salida al aire de mi Doku Reality y Gracias No Se Molesten después de 8 meses de grabación a partir de pasado mañana el cuarto día. Bueno, quiero comunicarles la salida al aire de mi Doku Reality y Gracias No Se Molesten Después de 8 meses, gracias A partir del próximo sábado va a estar en las pantallas Bueno, ¿cuándo hacer entonces? Ni mañana, ni pasado ¿Cuándo entonces? Gracias, no se molesten El docu-reality que solo VIAX se atrevería a transmitir Lunes 30 de enero, 23.30 horas Solo por VIAX ¿Estáis seguros? Ok, yo estoy jugando Confirmado Gracias, no se molesten Lunes 30, 23.30 horas Solo por VIAX